tan importante. Bueno, y hay mucha gente que está necesitando para entrar a otras provincias o para ir de viaje a otros lugares, está necesitando del certificado justamente de un COVID negativo. Hay un lugar aquí en Villa Carlos Paz, que he puesto el sanatorio de La Cañada, el prestigioso sanatorio de La Cañada de Córdoba, que tiene allí al lado del centro de ojos, aquí en Villa Carlos Paz, bien enfrente de la policía de la departamental Punilla, justamente hay un puesto, valga la redundancia, hay un puesto que es de análisis rápidos. Muy bueno, aquellos que lo necesitan, aunque se quieren sacar la duda rápidamente, que no tienen tiempo de esperar porque convengamos que si uno va al hospital Sayago o a los distintos hospitales, el testeo tarda su tiempo. ¿Por qué? Porque se lo realiza y se lo manda al laboratorio de Córdoba. Acá es bastante rápido. En 10 minutos, en 10 minutos tenés el resultado en tu mail. Vas en el auto, podés ir en el auto, te estacionás, no te bajás del auto, te hacen el hisopado allí y después de ahí, en 10 minutos tenés los resultados. Aquellos que se quieren sacar la duda rápido principalmente. Esto es el sanatorio de La Cañada, el puesto que tiene justamente de análisis COVID aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, doctora, están haciendo testeos aquí en Villa Carlos Paz. ¿Quién lo organiza? Lo organiza el laboratorio de análisis clínico de la doctora Daniela Rossi y Cristina Díaz junto con el laboratorio central de la clínica del sanatorio de La Cañada de Córdoba, del grupo GEA. En asociación, viendo esta necesidad de testear frente al aumento de los casos que últimamente hay y tomando esta cuestión de la curiosidad y la necesidad de saber en dónde está parada la persona, si tuvo o si está padeciendo la enfermedad, es que lanzamos este centro de testeos que se va a realizar prácticamente, vamos a decir, sobre el auto, con un sistema muy simple, en donde se carga todo por sistema, el paciente se autogestiona en lo que sería abonarlo, el turno también, y lo hacemos desde las 18 horas hasta las 23, todos los días, de lunes a sábados. Y está orientado a todo el público en general, por supuesto, los turistas que están con sus preocupaciones y demás, pero que en algún momentito, si hace falta, se llegan hasta aquí, más allá del divertimento. Por otro lado, lo que vamos a hacer es test rápidos de antígeno y de anticuerpo, los cuales tienen un triage que lo ven en la página, con lo cual pueden autogestionarse, decir, bueno, tengo esta situación, tengo síntomas, no tengo síntomas, como así también los test de PCR, que sería el hisopado con el estudio específico que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Abierto a todo público, entonces. Abierto a todo público. ¿A las personas que tengan o no síntomas? El que no tiene síntomas, pero quiere saber si padeció la enfermedad, puede hacerse un test de anticuerpo, que se pincha el dedo. También puede ser que haya estado en contacto con gente y tenga alguna certeza de que haya estado y pasado de ese contacto positivo unos 6, 7 días, se puede hacer un test de PCR. Los resultados de PCR en general están listos entre 36 y 48 horas. Se hace con los métodos mejores, que son estas técnicas ya avaladas por Ministerio de Salud y demás. Si tiene síntomas y ha transcurrido esos primeros 7 días, puede hacerse el test de antígeno, que también es por hisopado, pero el resultado está entre los 15 y los 20 minutos, que eso es mucho más... pero bueno, no se aplica en todos los casos, es para casos específicos. Y simplemente si quiso, quiere saber si lo padeció, es el test de la pinchadita del dedo. ¿Cuánto tiempo demora? También 15, 20 minutos. Y en los resultados, el paciente se puede ir, nosotros registramos el mail y recibe a la media hora aproximadamente el resultado por mail. Cualquier consulta también la puede realizar por mail, ante la duda de los resultados. Y siempre es con presencia de bioquímicos, de modo que también si hay alguna duda que evacuar sobre el test a elegir o lo que fuere, el bioquímico le va a asesorar. ¿Qué días van a estar? Y vamos a arrancar, estamos arrancando a partir de la semana que viene o a partir del lunes. Como te digo, 18 a 23, todos los días, menos los domingos, en base a cómo se vaya viendo la cuestión, digamos, de la necesidad local. ¿En qué dirección lo están realizando? Estamos realizándolo aquí en la calle San Martín, entre Bruselas, y no sé, recuerdo la otra, si es al ver, no sé si estamos al pleno corazón, frente a la policía. Exactamente, aquí en Carlos Paz, frente al departamental de Punilla. ¿Es recomendable que la gente se haga testeos, doctora? No hay que volverse loco, hay que estar en cada, evaluar cada situación, sabemos que lo más importante es el cuidado, el barbijo, yo le digo barbijo, no tapa bocas, porque tiene que cubrir nariz, el distanciamiento social, y estar alerta, porque bueno, hay mucho más. Entonces, a veces el testeo es importante también para aislarse, para no contagiar a los otros, por eso sí es importante el testeo. ¿La gente que quiere consultar o sacar turno, cómo puede hacerlo? Va a estar publicada en las páginas, en donde puede directamente entrar, gestionarse el turno, ahí tiene el triage, para elegir, digamos, si quiere hacerse un test, sacar el turno el día que quiera hacerlo, o llegarse directamente, que también se los va a atender. ¿En la página oficial de la cañada? Claro, sanatorio de la cañada, sí, esos detalles seguramente que después los vamos a... En el grafo. En el grafo. Muchas gracias, doctora. No, por favor, mucho gusto, gracias. Muy, muy bueno, imprescindible que tengamos en cuenta aquellos que tienen la duda. No hay que volverse loco, como dice justamente la doctora, hay que tratar de entender de qué hay que ver las situaciones. Si uno ha estado en contacto estrecho, puede ser que te lo hagas. Pero todo lleva un tiempo, tampoco es tan fácil, porque el virus tarda unos días en desenvolverse dentro del cuerpo humano. Entonces, no hay que ponerse tan loco. Bueno, ahí está, pero hay una opción en Villa Carlos Paz. Yo creo que es bastante accesible, si querés sacarte la duda. Si no perteneces justamente al grupo que tiene justamente el sanatorio de la cañada, que tú tienes tu obra social, el sanatorio de la cañada incluido. Pero si no, lo podés hacer y bastante accesible, puede ser. Y es los dos primeros que son con resultado en 10 minutos, en 15 minutos. La doctora decía 30, en mucho menos está. En mucho menos, se los aseguro que en mucho menos está. Momento de que hagamos la primera pausa en la información. Tenemos mucho más para compartir a lo largo de esta jornada. Y les vamos a contar lo que estuvo sucediendo en Villa Carlos Paz el fin de semana, que es bastante para comentar. Ahí venimos.